¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Dofersa nos cerramos al mediodía y contamos con parquedero para nuestros clientes. Visítanos en Biblia, Avenida Alberto Ochoa y 3 de noviembre. Telefono 2230-325. Dofersa. Construye en confianza. ¡Él es la depresión! ¡Otra vez olvide el pan con cola! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! 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 Si realizar tus pagos sin salir de casa quieres, con Sede Móvil tú puedes. Con Sede Móvil. Todo es más fácil. Todo es más rápido. ¡Descárgala ya! Consultorio psicológico de la doctora Belén Córdoba. Alexis Guitz Boutique. Estética avanzada María Cecilia Arevalo. Cosmetóloga cosmeatra. Carmelitas Pat's Food. Lo mejor en comida rápida. Consultorio odontológico de la doctora Estela González. Haga que su negocio crezca en un ambiente cómodo, confortable y seguro para sus clientes en Centro Comercial American Drink CRS. Disponemos de locales ideal para boutiques, oficinas, consultorios médicos, etc. Contamos con parqueadero público con cámaras de videovigilancia y guardianía privada. Es decir, con total seguridad para su tranquilidad. Informes al 0992-851-573. Visítenos. Estamos ubicados en Mariscal Sucre, junto al Banco del Austro. Centro Comercial American Dream CRS. Bienvenidos a este espacio de atención psicológica. Mi nombre es María Belén Córdoba y soy psicóloga clínica. Presto servicios en terapia psicológica individual o familiar. Estimulación cognitiva del adulto mayor. Orientación vocacional. Talleres psicoeducativos. Para ampliar la atención, trabajo de manera conjunta con profesionales especializados en el área de acompañamiento psicopedagógico y terapia de lenguaje. Les esperamos en el local número 7 en el Centro Comercial American Dream CRS, junto al Banco del Austro, en la ciudad de Biblián. ¿Qué es el programa Tertulia? Amigas y amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto estar con ustedes a través de Biblián Virtual, compartiendo ya el programa Tertulia. Hoy es 9 de julio del año 2023. Estamos ya en el mes en el que Biblián se apresta a celebrar las fiestas de cantonización. 79 años de vida cantonal. Recordamos aquel 1 de agosto del año de 1944, cuando el presidente José María Velázquez Ubar, a través de su ministro de Gobierno y Hacienda, Carlos Guevara Moreno, emitía el decreto de cantonización. En los próximos días estaremos invitando a conocedores del tema histórico para que nos dejan conocer precisamente sobre la cantonización de Biblián y algunos aspectos importantes, como por ejemplo, la gloriosa del 28 de mayo, que fue el antecedente de la cantonización de Biblián. Temas como estos estaremos tratando más adelante, en días posteriores, quiero decir. Iniciamos el programa del día de hoy, pues, agradeciendo a todos quienes se solidarizaron en esta semana, y concretamente el día miércoles tuvimos el fallecimiento de una tía, la primera tía de la familia Hidrobo Espinosa, Semira, Delia Semira Hidrobo Espinosa. Queremos agradecer a todos quienes se solidarizaron con las diferentes manifestaciones de condolencia a través de diferentes medios, ya sea virtuales o físicos, llamadas telefónicas, en fin. Gracias por esas manifestaciones de solidaridad. Nuestro abrazo solidario también para todos sus hijos, para sus nietos, para toda la familia. Descamos en paz, Delia Semira Hidrobo Espinosa, la primera tía de la familia Hidrobo Espinosa. Hoy, en horas de la mañana, también tuvimos y nos enteramos del fallecimiento, luego de una penosa enfermedad que sufrió el padre Froilán Guerrero Alvarado, nos enteramos del fallecimiento del padre Froilán Guerrero Alvarado. Nuestra sentida nota de condolencia para toda su familia, para sus familiares, cercanos, para todo el pueblo católico de la provincia del Cañar, que pierde a un gran sacerdote joven, entusiasta. Le conocimos, tratamos muchas veces con él y nos queda ese recuerdo de su dinamismo, su amor por el Evangelio, su amor por los seres humanos, a quienes día a día, pues, llevaba ese mensaje a través de las Eucaristías. Nuestra solidaridad con la diócesis de Azogues que pierde a un gran sacerdote, el padre Manuel Froilán Guerrero Alvarado, que haya eterna paz en su tumba. Amigas y amigos, tenemos las 20 horas con 8 minutos, 20 con 8 minutos, hora ecuatoriana. Están ya reportándose algunas personas, queremos agradecer a Edgar Verdugo Lazo, Diego Regalado, Missy Huamán Urgilesta, Maxi Huamán, Maxi, claro, Marcelo. Lucita Sarmiento Valles, buenas noches, Paquito, dice. Leticia Cabrera, Doña Leti, Diana Sarmiento, Bayron Torres, a todos, a todos. Gracias a todos, Alexandra Sarmiento, Guayito Romero, allá en Estados Unidos, en Quito, Eduardo Peralta, en Mavicuña también, que nos está viendo, Miriam Urgiles, Lucita Sarmiento, Paula Hidrogo. Gracias a ustedes por estar presentes a través de la virtualidad en esta noche con el programa Tertulia. Bueno, queremos recordarles que alguna vez ya les comentamos, ¿no? Hoy fue muy grato en la mañana compartir con los familiares de Monseñor José Benigno Iglesias, los sobrinos, sobrinos nietos, en fin. Hoy la familia del Padre José Benigno Iglesias estuvo aquí en el Cantón Biblia, en el Santuario del Rocío, primeramente para recordar, porque ellos, sobre todo sus sobrinos, tres sobrinas, mujeres, hijas de Don Guillermo y de su otro hermano también, estuvieron presentes acá en la ciudad de Biblia. Y recordaban los momentos en los que solían vacacionar, sobre todo en la Casa del Paraíso del Padre José Benigno Iglesias. Entonces, compartimos algunos momentos agradables, conversamos sobre las vivencias de ellos acá en el Cantón Biblia, sobre todo en el sector del Paraíso. En fin, todo esto obviamente enriquece y fortalece el libro que, junto a Eduardo Peralta y quienes hablan, estamos por presentarlo en el mes de marzo, si Dios así lo permite, el próximo año que se celebra los 100 años de la presencia del Padre José Benigno Iglesias en la ciudad de Biblia. Hemos de estar dándoles a conocería con la debida anticipación, algunos pormenores de este evento que igual tenemos previsto, como decía, para el día 24 de marzo del año 2024. 100 años de la presencia del Padre José Benigno Iglesias en nuestro Cantón. ¿Qué más? Por contarles que en esta semana se va a desarrollar, ya mañana arrancamos la nueva semana, concretamente el 14 de este mes, se desarrollará la proclamación y coronación de la nueva Sobrana del Cantón Biblia, Annaliz Ojeda Baraona. Más adelante en el programa estaremos conociendo a Annaliz, conociendo a su familia. Y en esta noche, en el inicio del programa, queremos dar la bienvenida a la Reina del Cantón Biblia, en los últimos días de su arduo trabajo, hay que decirlo así, un trabajo que lo hemos venido siguiendo día a día, apoyando en lo que se ha podido y felicitarle. Así es que damos la bienvenida a nuestra invitada de esta noche, se trata de la señorita Reina del Cantón Biblia, Emily Ortiz Urgiles, a quien le saludamos. Emily, buenas noches. Buenas noches, don Paquito. Buenas noches con todos quienes nos están mirando por su medio. Es un gusto para mí saludarles, como ya mencionó usted, en los últimos días de este periodo 2022-2023, en el que he tenido el honor de portar esta banda y la corona de Reina de Biblia, para mí ha sido muy bonito, una experiencia que me la llevo por siempre en mi corazón y a todas las personas quienes formaron parte de este camino. Experiencias en diferentes áreas, en el área social, sobre todo, ¿no es cierto? Porque hemos visto que su trabajo ha estado fundamentalmente dirigido a la parte social, a niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, personas con discapacidad, quienes han recibido esa mano tan generosa de la Reina del Cantón Biblia. Así es que, ¿satisfecha? Sí, la satisfacción, el deber cumplido. Y como dice usted, compartimos mucho con todas las personas, animalitos de la calle, incluso hicimos algunos eventos para apoyarles también. Personas adultas mayores, personas en estado de vulnerabilidad, los niños, con toda la ciudadanía. ¡Qué bien, qué bien! Saludamos a Luchito Jerez, que ya nos está viendo en Estados Unidos también, a Gina Priscila Torres, Ginita, un abrazo fuerte para usted, a Yoli Calle, a María Eugenia Campo Verde, Máfer Sánchez, Fernando Fernández, allá en Chicago, Chino Urgilesi, también para Cristina Andrade, un saludo cordial para ustedes, por supuesto, esperamos que así mismo sigan comentando. Excelente trabajo realizado por Emily, dice Máfer Sánchez. Claro que sí, es que el trabajo ha estado a la vista. Sí, muchísimas gracias. También es que no lo hubiera podido haber hecho sola todo esto. Ha sido gracias al apoyo de muchas personas, instituciones públicas, privadas, de todo. Y eso también tiene mucho que ver durante este año. Claro que sí. ¿Quiénes han estado a su lado para apoyarle en su gestión? Un montón de gente, toda, toda. La solidaridad de Vivian se ha hecho presente durante este año, tanto también las instituciones, el GAN municipal, la administración anterior, la administración actual, CB Cooperativa, un pilar fundamental durante este año, también la Liga Deportiva Cantonal, el ingeniero Cristian, que le tengo un gran aprecio, ha sido un apoyo muy grande durante este año. Claro, con Liga Deportiva organizaron incluso el campeonato. Emily... Emily Primera. Primera, claro que sí. Y realizamos el campeonato, hubo la participación de 18 equipos. Y todo salió muy bien, con mucho éxito. Agradezco también a quienes se unieron a esa iniciativa que tuvimos con CB Cooperativa y con la Liga Deportiva. Nos salió muy bonito el campeonato, la gente también disfrutó de los partidos y todo, y muchas gracias a todos. Qué bien, qué bien. Y sus padres, obviamente. Claro, ellos siempre han estado... Un bastión fundamental. En todo evento, acompañándome y también disfrutando de este proceso, porque ellos... Claro. Siempre han estado presentes, no solo ellos, a veces por el trabajo, circunstancias y todo eso, me acompañan mis primos, mis primas, tíos, mi tía, cuando nos fuimos a la UCI. Sí. Entonces, a veces, no solamente los papás, sino toda mi familia. Yo estoy agradecida. Es que lo que pasa es que ya en estas actividades se involucra toda la familia. A todos. ¿No es cierto? Y eso es bueno reconocerlo, porque yo siempre he ponderado y he dicho, como que en la gestión de Emily I, la reina no ha estado sola nunca. Nunca. Y lo más importante que he tenido en este año ha sido mi familia. Incluso quienes están en Estados Unidos se han hecho presentes en este año. Y eso ha sido un apoyo muy grande para mí. Qué bien, qué bien. Eso es importante. Y el apoyo de ustedes, amigas y amigos, que hemos visto en todas las gestiones, hemos visto el trabajo de la reina siempre contando con el apoyo de ustedes. Buenas noches, Paquito, dice Rosa Álvarez. Felicidades, Emil. Excelente trabajo. Dios le bendiga. Bueno, le cuento que cuando, por ejemplo, en el caso de Doña Rosita nos comentaba que querían hacer el bingo, ¿no es cierto?, por su nietita. Entonces, cuando conversaba con el personal de Biblia en virtual, decía, contamos ya lo fundamental con el apoyo de la reina de Biblia. Entonces, como que se siente realizada la reina, sí. Claro, eso también fue una experiencia muy bonita, el poder colaborar con circunstancias en las que uno nunca sabe que tal vez mañana nos pueda pasar a nosotros lo mismo. Entonces, siempre hay que estar del lado de la gente, de cualquier situación que pueda pasar. Claro. No estamos libres de nada. Y si es que he tenido la oportunidad de apoyarles, así lo he hecho. Y me siento muy feliz de haber podido realizar, no solo esa Peña, sino también estuvimos en otras, también de Patricia Sanango. Claro, con Patricio Sanango. Sí, algunas cruzadas solidarias. Qué bien, qué lindo, qué lindo. Jackson Vascones también está viendo el programa. Saludos, Orlando Guillén Mora, un eterno amigo, amigo de la infancia. Excelente programa, Paco. Felicitaciones y también felicitaciones a Emily por su brillante trabajo como reina en apoyo, sobre todo, a los grupos vulnerables, dice Orlando. José Sanango también reconoce el trabajo de la reinita. José Silverio Humana, buenas noches, Paquito. Saludos desde Nueva York, Queens. Y a la reina de nuestro cantón, bendiciones. Y muy buen trabajo, excelente trabajo. Juan Carlos González Calle también. Jorge Armando Peralta nos está viendo allá en Belvia. Anita Barahona también por aquí cerquita. Nos están viendo cerca del set de Biblián Virtual. Buenas noches, Paquito, dice Rosita Álvarez. Le dimos lectura de ese mensaje a Absalón Cabrera. En fin, segundo Sarmiento, felicitaciones, Humberto Salamea Carpio, que nos está viendo. Estamos de fiesta, estamos de fiesta definitivamente ya en el mes de julio. Todo el mes de julio hay diferentes actividades que ya las vamos a seguir promocionando en el Cantón Biblián. Y este día viernes va a ser la proclamación y la coronación de la nueva reina del Cantón Biblián. Se trata de Annalise Ojeda, con quien estaremos conversando en pocos instantes más. Ya mismo llega acá a nuestro set. Justo la nueva reina nos acompañará el día de hoy. Estará presente con sus señores padres también, compartiendo, por supuesto, el programa. El programa llega a ustedes semana tras semana, gracias a la tecnología de Biblián Virtual. Bien, Reinita, ¿qué le dice usted a la nueva sobrana que el día viernes va a ser coronada y proclamada? Proclamada y coronada. Bueno, que principalmente disfrute mucho de este año, de muchas experiencias. Va a aprender muchísimo, va a conocer a muchísima gente y van a haber cosas buenas y malas y de todas tiene que aprender. Exacto, exacto. No solamente, a ver, Reinita, usted ya con la experiencia de todo un año que ha trabajado, ¿no es cierto? No solamente es como dicen algunos, son las gloriosas, sino también hay las dolorosas, ¿no es cierto? ¿Podemos tal vez compartir entre esas, alguna dolorosa que le haya tocado pasar, entre tantas cosas adversas que a veces suelen darse? Bueno, muchísimas situaciones. A veces cuando el trabajo es muy duro, uno dice ya aquí me rindo, pero bueno, el cariño de las cosas que uno hace es lo que le motiva a seguir adelante. Por ejemplo, cuando hacíamos las funditas de caramelos en Navidad, ya nos quedábamos a veces hasta la madrugada y decía ya no, ya, ya ahí queda, ya no vemos nada. Claro. Y después decía, pero a los niños les gusta mucho los dulces, les va a gustar mucho el programa que estamos teniendo en mente, entonces sigamos, vamos. Y mis primos me apoyaron, estuvieron hasta la noche ahí haciendo todos los preparativos para los eventos, también cuando fuimos a la UCI, eso sí es algo que nos conmovió muchísimo. Entonces uno ve situaciones duras que uno debería estar muy agradecido de las cosas que se tiene. Renita, yo le acompañé a la UCI para hacer la cobertura informativa y sobre todo ver la situación más de cerca, la situación real. Yo pude ver en carne propia que usted hay momentos en los que se quebraba al ver esa triste realidad en la UCI. Ahí realmente aflora todo ese sentimiento que tenemos dentro cargado y bueno, poder llegar con algo siquiera. Sí, justamente una situación que habíamos pasado, no sé si se acuerda, y no pudimos grabar obviamente por la delicadeza del asunto. Claro, ah sí, sí, sí. Vino a una chica casi de mi edad, unos 16 años me parece que tenía, y estaba muy triste y nos dijo que prácticamente había perdido todo. Ella casi no le importaba haber perdido la casa, la vivienda, pero nos contó que perdió a su mamá. A su mamá, sí. A él me acuerdo con unos hermanos también. Llegó, sí, y dos hermanos, y llegó con el rector del colegio. Y ella estaba solamente con el rector del colegio, entonces eso sí nos conmovió muchísimo. Sí, sí. Y obviamente le apoyamos. Yo vi que se quebró usted realmente, sí, sí. Le apoyamos con lo que pudimos. Y me gusta pensar muchísimo porque yo dije, yo llegando a Biblian, me encuentro con mi mamá, me encuentro con mi familia, con todos. En cambio ella ya no puede y está pasando una situación muy complicada. Y estar tan cerca de ese tipo de circunstancias, sí, me ha comido muchísimo el corazón y más que nada aprender a agradecer las cosas. Qué bien, qué bien. Más mensajes que siguen llegándonos. Carlos Salazar Caluca, un abrazo fuerte allá en los Estados Unidos. Nicole Bermeo dice, primera vez que veo a una reina humilde, sencilla, enfocada en su misión de trabajar y servir. Mi cariño y respeto a felicidades. Carolina González Castillo también está viendo. Edwin Arias dice, excelente trabajo de la reina. Belén Córdoba Rivera también está viendo. Ruth Crespo, Cari Bermeo, Chío Urgiles, Gaby Andrade Bustos. Un abrazo fuerte para Gaby. Felicitaciones, por supuesto, por el bautizo de Mateo. Un abrazo fuerte para nuestro gran amigo Mateito que recibió sus aguas bautismales. Mariela Lozano Torres, felicidades, excelente trabajo. ¿Qué les dice a sus papacitos luego de esta jornada cumplida? Bueno, que muchas gracias por todo el apoyo, porque este año ha sido duro, no solo para mí, yo creo que más para ellos, porque hay situaciones en las que a veces yo he estado en la universidad, en clases, entonces ellos han estado pendientes, verás que te toca hacer tal cosa. Ya viste los preparativos, ya viste hasta la ropa que te vas a poner, está mi mami, verás, no perdí nada, cualquier cosa. Siempre han estado en todo, en todo, absolutamente todo. Mi papá también siempre apoyándome, acompañándome más que nada en algunos eventos, a él sí le gusta, le gusta ir mucho, acompañarme mucho. Sí, 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 eso es bonito porque yo no me siento sola y estoy acompañada de ellos, que es lo más importante. Y también de toda mi familia, como digo, incluso los que están lejos, están en Estados Unidos, se han hecho presentes los mensajes, las llamadas, ha sido muy bonito que han estado conmigo en este año y yo no he estado sola. Claro que sí, hay una cosa que yo he observado, a ver, vamos a analizar, primero de su mamá, a veces dice, espérese, ya pido permiso, me pego una arrancladita, la cosa es que hay que estar apoyándole, no la han dejado sola. Ya, usted también ya le conoce, ya me voy a arranclar y ya, ahí está conmigo. Bueno, ya este viernes va a ser la última arrancla. Igual de su papá, lo hemos visto más que ha estado durante este año de su reinado, más acá que allá. Sí, es que él también a veces va a visitar a mis tíos allá en Estados Unidos y en este año por estar conmigo, apoyándome y todo, se ha quedado mucho tiempo acá y también le agradezco mucho por eso. Otra particularidad también, su familia, por ejemplo, en el caso de su tío, Bolívar, perdón, Mauro, el que vive en Elizabeth, Rodrigo, por ejemplo, les vimos, ellos estaban pendientes de usted, de apoyarle y todo, en la fiesta del Taita Carnaval, por ejemplo, en donde usted tuvo una activa participación. Sí, ellos siempre han estado haciéndose presentes, como digo, incluso estaban lejos, pero yo les sentí a todos tan presentes aquí. Sí, en la Navidad también ellos me apoyaron muchísimo porque yo tenía miedo, la verdad, en Navidad, decir, no voy a hacer nada y no tengo el apoyo de nadie y ellos estuvieron ahí siempre, todos mismos, toda mi familia en sí. Carito Aguirre Ortiz dice, para nosotros siempre vas a ser nuestra reinita. Mi prima, muchas gracias. Qué bien, qué bien. Bolívar Angulo también nos está viendo allá en Chicago, saludos cordiales para mi compadre Bolívar en los Estados Unidos. A ver, Mariela Lozano Torres dice, felicidades, excelente trabajo. Qué bien, felicitando a la reina de nuestro cantón que el día viernes prácticamente termina su gestión. Clementina Calle dice, buen trabajo de la reinita, agradecimientos, Dios le bendiga siempre. Marco Leama también que está reportando la sintonía de Biblian virtual. Emily Ortiz Urgiles, la reina de Biblian, periodo 2022-2023. Cuando usted asumió el reinado y pasaba en su mente muchas cosas, ¿no es cierto? A lo mejor retos que se le ponían y todo lo demás. ¿Qué sentía ese momento? ¿Siente que ha cumplido lo que se pasó por la mente? Bueno, yo sentía principalmente mucha emoción y también la intriga porque no sabía que era lo que me esperaba. Experiencias buenas y malas como mencioné anteriormente. Y yo me siento muy contenta de todo lo que pude realizar porque ahora que estamos ya elaborando el informe para presentarlo justamente el 14 de julio, me siento muy satisfecha de todo lo que se ha podido realizar, hemos podido ayudar a muchas personas, hemos estado tan cerca de situaciones vulnerables a veces y que me han conmovido mucho el corazón y que me las guardo por siempre, para toda la vida. Le voy a recordar por siempre esta experiencia. Claro que sí, son experiencias que uno jamás olvida y ni se diga pues en una joven como Emily que está concluyendo su reinado luego de realizar diferentes actividades. El video que tenemos a continuación es solamente imágenes o tiene audio para poderlas reproducir. Estamos con audio, ¿no? Perfecto. A ver, Junior, Vanessa Calle nos está escribiendo desde Orlando. Saludos, Vanecita, para usted, para Martín, para toda la familia. Un abrazo fuerte. Vamos con las siguientes imágenes de un poco de las actividades que durante el año realizó Emily Primera. Dios le pague, señorita Emily, por el regalo. Le queremos mucho. Chau, chau. Me avisa, solita. Perfecto. Bueno, fue un video que a mí me gustó muchísimo. Me había enviado la profesora de la escuela de Durán-Burgay. Ah, ya, qué lindo. Súper lejos donde llegamos. Es un video no preparado por usted, sino que más bien le envían. Eso tiene, yo diría, o viene cargado de un mensaje doble, la espontaneidad sobre todo. Es que nosotros nos habíamos hecho presentes en septiembre por la campaña de El Feliz Regreso a Clases. Ya. Con unos kits, unos pequeños kits escolares para los niños. Y principalmente recorrimos comunidades rurales. Fuimos a Durán-Burgay. Estuvimos por Ceba la Loma. También por Chica Despensa, El Oeste, Mosquera y algunos lugares también muy lejanos, la verdad. Y que yo ni siquiera conocía algunos. Claro. Y, bueno, ese día fuimos, entregamos los útiles a los niños y estuvieron muy agradecidos. Yo vi las caras de felicidad de ellos. Y tiempo después recibo el mensaje de la profesora de ellas, de María Huamán. Ya. De la escuela de Durán-Burgay. Y dice, están muy contentos con lo que usted les trajo y les tiene un mensaje. Y ahí me dicen, Dios le pague, que les gustó mucho y que me quieren mucho. Qué lindo, qué lindo. Esos son mensajes que quedan para toda la vida, ¿no es cierto? A ver, Emilio, el día viernes usted ya deja de ser la reina de Biblia, ¿no es cierto? Pero sin duda, porque le conocemos a usted, porque conocemos a su familia, sin duda, este cúmulo de saberes que usted va acumulando en su juventud, ¿no es cierto? Sin duda le van a servir para seguir apoyando en lo que esté a su alcance. Por ejemplo, la nueva soberana llegará en algún momento a decirle, Emilio, a ver, hagamos alguna actividad. Usted que ya pasó un año más, incluso hay aquí la fundación de exreinas de Biblia y todo lo demás. Es decir, podríamos decir que Emilio se enrumbó ya en esta tarea de lo que es la actividad social, la actividad de solidaridad y todo lo demás. Y esto continúa. Claro que sí. El día viernes no es un adiós, porque siempre estaré dispuesta a colaborar con cualquier necesidad de la gente de nuestra bella tierra. Y como dice usted, yo sé que el camino no es fácil y obviamente si es que ella necesita la nueva soberana, necesita apoyo, ayuda en lo que sea, vamos a estar ahí. Y como ya mencionó acerca de la fundación de reinas de Biblia, bueno, me tomé el atrevimiento de escribirles a todas. Y el primero de agosto, que es el desfile de cantonización, nos vamos a juntar y vamos a desfilar. A desfilar. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Felicitaciones. Vamos ahora sí con los mensajes. Luz María Vélez Bernal en Quito. A propósito, el día, el lunes estuvimos en la casa de Luz María, pudimos hacer incluso una transmisión desde su hogar, no habíamos sabido de las habilidades que suele ser Luz María en la ciudad de Quito. Trabajos manuales muy, muy, muy bonitos. Así es que un abrazo fuerte para Luz María en la ciudad de Quito, para su esposo también, para toda la familia. Jo Fernández, Natalie Cuenca Ortiz, la prima es, ¿no? La prima. Claro, te felicito por todo lo que lograste este año, reinita, dice Natalie. Vanessa Calle, que nos está escribiendo desde Orlando. A ver, Blanca Campo Verde también, Marco Lema, Matilde Solórzano Cabrera, un abrazo fuerte, Matilde, saludos cordiales. Cristian Urgiles Rivera, excelente gestión de Emilio Ortiz, sin duda deja una huella bastante grande en nuestro cantón. Saludos para Cristian, Marcelo Vicuña, Jaime Fernando Solórzano, en Milagro. Buenas noches, mi estimado Paco, y desde luego a los panelistas de esta noche, y que viva la cantonización de nuestro querido Biblián. Saludos cordiales. A propósito de este mensaje de Jaime, quiero hacer un paréntesis, reinita, para invitarles. A todos los amigos, el día 28 de este mes, el 28 de julio, a las 3 de la tarde, en el Centro de Socorros Mutuos del Cantón Biblián, se va a desarrollar un evento que, por primera vez, se va a realizar aquí en Biblián. Lo propuso Biblián Virtual y, enhorabuena, este año ya tuvo por fin acogida en el GAT municipal de Biblián. Este año es el primer festival del migrante biblianense. Y cuando decimos festival del migrante biblianense, no solamente el migrante que está en Estados Unidos, en Europa o en cualquier otro país, sino también nos referimos al migrante que se encuentra acá, dentro del Ecuador. Así como Jaime Solórzano vive en Milagro, allá tenemos, hicimos incluso una vez un programa desde Milagro, con la familia Martínez, la familia Lozano, la familia Hidrobo, en fin, la familia Solórzano. Nos reencontramos con muchos amigos y familiares allá en Milagro. En Santo Domingo ni se diga, en Quito igual, hicimos el programa anterior, la semana pasada nomás en Quito. Entonces, en Macas, en Sucúa, en todos los lados. Vengan, por favor. Y si llegan estos días de fiestas, el 28 de julio concretamente, les esperamos a las 3 de la tarde en el Centro de Socorros Mutuos, en donde vamos a desarrollar un programa con artistas biblianenses. Vamos a deleitarnos de la chicha, la rica chicha de Jora, que suele hacer Julita Dután. Vamos a conversar con ella. También estamos viendo la posibilidad de que nos den haciendo el Causa Yapi y algunas, por ahí algunas picaditas de acá, de nuestro cantón biblian. Así es que les invitamos desde ya para que estén presentes en este gran programa que es el Festival del Migrante Biblianense. Por primera vez se va a dar aquí en la ciudad de Biblian. Organiza Biblian Virtual junto con el GAT municipal de nuestro cantón. Habrán artistas. Y también vamos a bailar porque tenemos una muy buena banda orquesta aquí en el Cantón Biblian. Power Pan. Van a estar presentes ellos a más de otros artistas locales, brindándonos lo que ellos siempre suelen hacer, la buena música. Así es que les invitamos, no olviden, 28 de julio. Esto gracias a CD Cooperativa también que nos está apoyando. Gracias a GONET, la empresa biblianense líder en lo que es Internet Fibra Óptica. Gracias a Doferza. ¿Recuerdan ustedes Almacenes Biblian durante 36 años? Ahora se llama Doferza y liderado por esa gran mujer como es Dorita Aguaysa Doferza. Y por supuesto también con el apoyo de Mauro Cuenca y su empresa Cuenca Coronel Chocchi. Así es que les invitamos. Y también si usted quiere adherirse al programa auspiciándonos, yo que sé, con alguna contribución para en ese día pasarnos de lo mejor con un artista, con lo que sea, bienvenido. Comuníquese con nosotros por interno y será siempre bienvenido. Lo importante es que nuestros migrantes biblianenses residentes en el Ecuador y el mundo se sientan de lo mejor. Y adicional a ello, ese día vamos también a ver si nos organizamos, ¿no es cierto? A ver si es que nos organizamos para que participen por primera vez en el desfile del 1 de agosto los biblianenses residentes en el Ecuador y el mundo. Eso es lo que queremos. Así es que desde ya cordialmente invitados. Bien, vamos a ver si avanzamos ya para despedir a nuestra reinita. Decíamos, Giovanni López Naula está también con nosotros. Sandrita Rivera. Quindecito Amix, buenas noches Paquito. Un abrazo grande, saludos cordiales para usted en los Estados Unidos. Monita Moral también. Buenas noches, felicitaciones a Emily por su gestión en bien de los más necesitados. Don Paquito, subir un poco el volumen. Se escucha abajo, dice, estamos bien, más bien usted, Moniquita, súbale un poquito más el volumen de su celular. O donde nos esté viendo, algunos suelen ver en pantalla gigante también. Mariela Lozano Torres, muy bien, primita, dice, te luciste en tu reinado. Sí, muchas gracias. Eso también ahorita que estaba leyendo los comentarios. A ver, súbale el volumen entonces un poquito usted. Los comentarios de mis primos, de mis primas y todo, ellos también han estado acompañándome en muchísimos eventos, muchas ocasiones. Sí, les hemos visto. Sí, mi primo, el Rafa, que siempre, cuando entregamos los chocolates también el 14 de febrero, él estuvo ahí conmigo. Mi primo chiquito, Arturito, que también me acompaña en todo. Mi prima Natalie y mi prima Giovanna, que también me escribieron ahí, siempre también. Cuando teníamos que hacer los caramelos, decían, ¿a qué hora bajamos para hacer? Y ya, ahí está. Ya preparados, listos, qué bien, qué bien. Nancy Marlene Ortiz dice, felicidades por tu excelente labor. Mi reinita dice, muy orgullosos de ti. Muchas gracias, mi tía. La tía, ¿no? Sí. ¿Ella nos acompañó también? No, no se fue ella, ¿no? Ella está en Estados Unidos. Estela Ortiz nos acompaña. Ah, claro, qué bien, qué bien. ¿Cómo se llama la tía que nos acompañó? Estela Ortiz. Ella también, dejando de hacer sus cosas, dice, no, pues yo me voy acompañando allá. Cogió una chamba y dijo, wow. Sí, sí, exactamente. No estaba previsto y al último se fue. Carmen Urgiles Hidro, felicitaciones por la excelente labor desempeñada. Ruth Bustos también. Vicente Morocho, un excelente domingo, mis amigos latinos del mundo. Un saludo a ese cantón biblian desde www.radiosensacionsanjuan.com. Saludos desde Corona. Saludos para nuestro gran amigo Vicentito Morocho. Saludos cordiales. Lucia Dévalo, buenas noches. Don Paquito, muchas felicidades y éxitos a la reina Emily y muchos recuerdos. ¿Cómo lo hizo el evento del desfile del mascota del cual tuvimos el primer lugar? En octubre realizamos el MascoFest. Era un evento, un desfile de mascotas disfrazadas de Halloween o de traje típico. Y los fondos recaudados los llevamos para la Fundación Patitas Callejeras. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Luciano Campo Verde, para usted, Padre Luciano, un abrazo fuerte, un saludo cordial desde acá, desde el Cantón Biblian, la tierra que le vio nacer al Padre Luciano Campo Verde, un amigo de toda la vida de quienes hacemos la familia, pues, y el programa Tertulia a través de Biblian Virtual. Saludos cordiales para Nancy Marlene Ortiz, también que está viendo el programa, por supuesto. Para todos ustedes, amigos, ahora sí, estamos ya finalizando el programa y el viernes finaliza el reinado. ¿Qué le decimos, qué le decimos a Biblian en estos días con la reina saliente? Que, bueno, estoy muy agradecida con todos quienes han formado parte de este camino. Mi familia, las personas que me han colaborado, instituciones públicas, privadas, a usted también que siempre ha estado acompañándome en muchas ocasiones. La ida a la UCI, que fue también un evento muy importante de este año. Y todas las experiencias que he vivido durante este periodo, me las llevo por siempre en mi corazón a todos quienes formaron parte de este año muy bonito. Y, como dije, experiencias buenas y malas, pero de todo se aprende y estoy infinitamente agradecida por los aprendizajes de este año. ¡Qué bien, qué bien! ¿Qué le dice la reina saliente a la nueva soberana que el día viernes va a asumir el reinado, Annalis Ojeda Barahola? Bueno, que es una experiencia muy bonita, que yo sé que va a tener sus aprendizajes de todo este año, pero que disfrute de todo, así sea bueno o malo, pero que siempre disfrute, que nunca se rinda, que vea el lado positivo de todas las situaciones. A veces nos toca vivir situaciones duras, estar cerca de situaciones muy complicadas, a veces con gente en estado vulnerable, pero uno tiene que ser fuerte y justamente por eso seguir trabajando y no rendirse. Y a seguir estudiando. Y también seguir estudiando. ¿Usted cursa? Cuéntenos, cuéntenos. Bueno, yo estudio Derecho y estoy en cuarto ciclo de la Universidad de Cuenca. Cuarto ciclo de la Universidad de Cuenca, ejerciendo el Derecho. ¿El reinado no ha sido impedimento para que a lo mejor venga con bajas notas? No. ¿Y por qué le ve a su mamá? No, es que sí. Bueno, también es cuestión de saber organizarse. ¿Qué es? Unos días del reinado, también hay que estar enfocado en los estudios y todo. Igual como digo, he tenido el apoyo de mis papás a veces que estoy en la universidad y ellos han estado pendientes de las cosas acá, entonces he sabido como que organizarle bien ese aspecto. Qué bien. Ahora sí, háganos una señita, señora. Está bueno. ¿Qué tal? ¿No ha bajado el rendimiento académico? No, no dice su mamá, pero así hizo. O sea, quiero decir, quiso decir que le han ajustado por ahí. No, es que hay ajustado en el tiempo, digo, cuidado. Es que hay que saber cómo dice usted de organizarse. Porque cuando uno se ajusta en el tiempo, sin duda, obviamente, que todo, todo, todo va a salir muy bien. Entonces, organizándose bien, ajustándose en los tiempos y todo lo demás, sin duda que las cosas salen bien. Perfecto. Pablo Andrés Guzmán también nos está saludando. Gaby Hidrobo, Darwin Fernández, Hernán Miguel Calle. Saludos cordiales para todos los amigos del Club Elvado, de la ciudad de Biblia, en barrio Elvado, concretamente. Por acá tenemos Quindecito Mix también, que nos está enviando los saludos cordiales. Así es que, Renita, queremos agradecerle infinitamente por haber estado con nosotros, acompañándonos en el programa. Ya mismo vamos a la segunda parte de este programa con la nueva soberana que el día viernes estará ya prácticamente recibiendo su corona para el reinado. Se trata de la señorita Annalise Ojeda Barahona, con quien vamos a conversar en pocos instantes más, justamente sobre cuáles son, hasta cierto punto, o pues esa, yo diría, son momentos de nerviosismo también antes de ejercer esto, ¿no es cierto? Muchísimo. Sí, me acuerdo los nervios que tenía el día de la coronación, hasta que salía al escenario y ya. Ahí se fue todo. Claro, claro, como todo, como todo. Ni se diga, pues, de una reina que, como dice, en el momento en el que sale, pues, al escenario, el público, la familia, las amistades que están ahí, sin duda, son momentos de nervios y eso suele pasar, como se suele decir en las mejores familias en todos, ¿no es cierto? Su mensaje final a los amigos. Bueno, muchas gracias a todos quienes nos han visualizado por Biblia Virtual, no solamente en esta ocasión, sino en muchas en donde Don Paquito ha estado pendiente de algunos eventos y ocasiones que hemos estado realizando durante este año. Gracias por el apoyo durante todo este periodo. Se ha hecho notar muchísimo y, como dije anteriormente, nada de esto lo hubiera podido sola. Les agradezco a todos, instituciones públicas, privadas, y más que nada ese corazón solidario de los biblianenses que me lo voy a guardar por siempre. Y, como dije anteriormente, no es un adiós, porque siempre voy a estar pendiente de colaborar con lo que sea que se pueda, voy a estar ahí presente en todo. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Amigas y amigos, no se vaya. Ya, luego del siguiente mensaje comercial, estamos de vuelta con Annalisa Ojeda Barahona, que ya está con nosotros. Queremos que ustedes le conozcan a la nueva soberana del Cantón Biblia, que el próximo viernes estará recibiendo ya la banda Isla Corona para ejercer su reinado durante el año 2023. 2023, lo que resta, y 2024, hasta el próximo agosto. Así es que, con su permiso, ya volvemos. ¡Alo! ¿Qué pasó, mamacharito? ¡Macho, le cuento la última! Almacén Biblia se cambia de nombre. Ahora es Tofersa. ¿Cómo dice que dijo? ¡Tofersa! ¿Le haces muy bonito? Ahora es Tofersa. ¡Aporen, aporen! ¡Ya dejen de estar ahí barajarse! ¡Y ahorita me voy de volando! ¡Mamacharito, verán, no olvídalo del pan con cola! Ahora Almacenes Biblia es Tofersa. ¡Sí, Tofersa! Mejor atención, mejor calidad y gran variedad de productos para la construcción, hogar y ferretería. Construye, remodela y pinta tu casa con los materiales y herramientas de Tofersa. En Tofersa nos cerramos al mediodía y contamos con parquedero para nuestros clientes. Visítanos en Biblia, Avenida Alberto Ochoa y 3 de noviembre. Teléfono 2230-325. Dofersa. Construye en confianza. ¡El helado de pecia! ¡Otra vez olvide el pan con cola! Con Gounet navego a la mayor velocidad. Con Goun Max disfruto de mis partidos favoritos y la mejor programación para mí y para mi familia. Además, me reglaron un par de stick por este increíble combo. Gounet, somos más que internet. ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! Si realizar tus pagos sin salir de casa quieres, con Sede Móvil tú puedes. ¡Con Sede Móvil! ¡Todo es más fácil! ¡Todo es más rápido! ¡Descárgala ya! Centro Comercial American Dream CRS El centro comercial más moderno y amplio de Biblián Disponemos de cárnicos en Frigo Carnes Centro Ophthalmológico de la Doctora Liliana Calle Pandora Store Boutique Agencia de Envíos Wilson Express Consultorio Psicológico de la Doctora Belén Córdoba Alexis Gitz Boutique Estética Avanzada María Cecilia Arevalo Cosmetóloga Cosmeatra Carmelitas Fat Food Lo mejor en comida rápida Consultorio Odontológico de la Doctora Estela González Haga que su negocio crezca en un ambiente cómodo, confortable y seguro para sus clientes en Centro Comercial American Dream CRS Disponemos de locales ideal para boutiques, oficinas, consultorios médicos, etc. Contamos con parqueadero público con cámaras de videovigilancia y guardianía privada es decir, con total seguridad para su tranquilidad Informes al 0992 851 573 Visítenos, estamos ubicados en Mariscal Sucre junto al Banco del Austro Centro Comercial American Dream CRS Amigas y amigos, continuamos con el programa tenemos exactamente las 20 horas con 47 minutos 20 horas con 47 minutos, hora ecuatoriana estamos en el programa Tertulia en vivo a continuación, como les habíamos indicado tengo el gusto de presentarles a la nueva soberana bueno, ella el viernes va a ser proclamada y coronada, ¿no es cierto? se trata de la señorita Annalise Ojeda Barahona para quien va nuestro saludo cordial pues y le vamos a invitar para que se presente se dirija a los amigos que le están viendo a través de Biblén Virtual en el Ecuador y el mundo Annalise, vamos con esa cámara por favor el saludo inicial en esta noche, bienvenida muchas gracias primeramente don Paquito muy buenas noches a todas las personas que me están viendo del exterior, de aquí de Biblén y de todo el país entero mi nombre es Annalise del Chocillo Ojeda Barahona tengo 14, tengo 17 años de edad culminé mis estudios en la unidad educativa particular la providencia y estoy próxima a entrar en primer ciclo en la universidad perfecto, ¿qué va a estudiar? la carrera de medicina medicina, caramba, que lindo bueno, algo que me llamó la atención Annalise del Rocío, ¿no es cierto? saben que cuando vamos por el Ecuador o por cualquier otro lugar cuando escuchamos el nombre de Rocío ya siempre le relacionamos con el Cantón Biblian porque siempre lleva el nombre de nuestra Madre Santísima a la Virgen del Rocío entiendo que por eso también le pusieron el segundo nombre sí, sí, como siempre digo me he encomendado en ella para que toda una vida y digo en todo lo que haga me vaya bien y por eso digo hasta mi segundo nombre que la Virgen del Rocío siempre me proteja perfecto, perfecto entonces muchas gracias Annalise bueno, vamos a conocer a sus señores padres también tengo el gusto de estar acá con los señores padres voy a dejar que ellos mismos se presenten y por supuesto distinguidos amigos, vecinos de acá del barrio sí, don Paquito por favor muchas gracias mi don Paquito el programa que realiza es magnífico le vemos siempre cuando, bueno, cada semana cuando tenemos el tiempo disponible yo le paro a don Paquito aquí su hijito en el estudio de Biblian Vistual mi nombre es Carlos Ojeda me siento afortunado de que Biblian haya escogido a mi hija como reina de este bonito cantón que me dio la acogida acá es como si fuera mi lugar primero ya que vine acá o sea con la esperanza de salir adelante y lo estoy haciendo y vamos a trabajar ahora con mi hija Dios quiera este año para beneficio de las personas que necesitan vamos a poner un granito de arena y muchas gracias a todos don Paquito a todos, gracias usted lo ha dicho una gran verdad vinieron con esa esperanza pues de surgir Biblian y les acogió con las puertas y los brazos abiertos y ustedes siempre querendones a su tierra siempre le den que están en todas las actividades ustedes colaborando participando y eso es bueno gracias eso es bueno la mamacita por favor buenas noches don Paquito buenas noches con todos las personas que nos están acompañando por este medio felicitándole a don Paquito por este magnífico programa que tiene todos los fines de semana siempre estamos pendientes y muy agradecida primeramente con Dios y con la Virgen del Rocío como le digo a mi analiz que Dios sabrá y la Virgen del Rocío sabrá porque le puso esta meta nueva en el camino de ella agradezco a todas las autoridades que vieron en mi hija para que ocupe este año el cargo de soberana de Biblián estamos dispuestos don Paquito mi esposo y yo y mi familia que vienen detrás de mí dale la mano a mi hija y hacer un buen trabajo que mi hija haga una buena labor para todo el pueblo de Biblián analiz vea usted acabo de decir a la reina que el viernes va a dejar ya su corona en sus manos y resaltar el apoyo de los padres es fundamental doña Anita con don Carlos lo han dicho todo el apoyo para que analice realice su gestión con todo el éxito si yo digo son mis pilares fundamentales para seguir adelante y para como darme valor en la vida y o sea y toda mi familia más que todo son los que más me apoyan en esta nueva meta de mi vida y como me dijeron desde un principio te vamos a apoyar en las buenas y en las malas y así lo están haciendo claro que sí y sin duda sabemos sabemos porque conocemos a sus señores padres nuestros vecinos incluso acá del canal donde tenemos el set de Biblián Virtual entonces sabemos que van a apoyarle en todo sentido Fanny Acevedo nos está viendo en Quito buenas noches Paquito muchas felicidades a la nueva soberana y también a sus padres un abrazo a doña Anita a la distancia Majito Córdoba también Lourdes Calle nos está viendo doña Piedad Serrano también está viendo el programa sí don Paquito o sea hubo la casualidad que mi mamá y mi papá venían para el grado de mi hija y en eso que venían que estaban ya viniendo se dio esta noticia que le pidieron a mi hija como soberana de Biblián y estoy muy orgullosa porque es lo más grande que tengo y van a estar esta noche acompañándonos en la coronación se quedan para la coronación sí se quedan para la coronación de mi hija don Paquito qué bien qué bien Annalise cómo recibió usted dónde estaba cuando dan esa noticia de que ha sido designada como reina de Biblián estaba en mi casa ya llegaron los señores de la MIPC un día y me dijeron que que se aceptaba a ser reina del Cantón Biblián entonces sí primero lo pensé les dije que voy a pensar lo que es una decisión que no se toma a la ligera sí pues claro es una gran responsabilidad sobre todo exacto y les dije o sea que lo voy a pensar y después les dije que yo les avisara después de un día o dos días así que lo pensé lo pensé con mis papás y llegué a la conclusión que es una no sé es una oportunidad una meta no sé cómo más llamarlo o sea que no se va a presentar las veces en mi vida y que de esto voy a sacar muchas experiencias voy a conocer a muchísima gente voy a poder ayudarlo desde el fondo de mi corazón y decidí aceptarlo decidí aceptarlo de la manera más responsable más humilde más humilde también exacto claro y como siempre lo repito muy agradecida con mi cantón Biblian por serme protagonista de esta parte de la historia de Biblian bueno y desde ya le digo a usted le digo a sus señores padres cuente con el apoyo de Biblian Virtual siempre estaremos prestos a apoyarles en la gestión que usted realice desde el día viernes en la noche que va a asumir esta delicadísima pero muy bonita iniciativa pues y sobre todo un bonito reto porque sin duda sin duda es un reto más en su vida y así como usted lo mencionaba el 14 de julio es mi coronación y quisiera mediante Biblian Virtual invitar a toda la ciudadanía de Biblian que están las puestas a vistas para que me inviten ese día a las a las 7 de la noche en el local del sindicato de choferes para pasajeros muy bonito y una acción a la noche inolvidable para Biblian claro que sí amigas y amigos ya lo dijo ya lo dijo Annalise el día viernes este viernes desde las 7 de la noche aquí es prontito para para porque sin duda eso va a estar lleno para por ahí tomarnos algún espacio para poder participar del programa de la coronación de la nueva soberana del cantón Biblian Annalise del Rocío Ojeda Barahona así es que les invitamos desde ya vamos a ver algunos mensajes que nos están llegando Berta Hidrobo dice felicidades Annalise que Dios ilumine y bendiga su labor que seguramente va a realizar en beneficio de nuestro cantón felicidades a sus padres también María Cecilia Arevalo felicitaciones a nuestra nueva soberana muchos éxitos en esta nueva etapa de su vida Lizet Ojeda dice felicidades y éxitos Lizet Lourdes Lourdes también felicidades y muchos éxitos por acá tenemos Norrie Franco Calle Chío y Drobo dice buenas noches o Paquito un saludo cordial para la nueva soberana de nuestro cantón y a sus orgullosos padres claro que sí por supuesto Lucita Sambiento vaya saludos y felicitaciones a la nueva soberana y a sus señores padres Darwin Fernández también todos los augurios y felicitaciones a Annalise y su reinado que Dios y la Virgen del Rocío le acompañen Victoria Calle Pesantes ex reina de Biblia también felicidades Annalise en esta nueva etapa tan hermosa de su vida éxitos en esta ardua labor Soyla Quiroz muchas felicidades mi hija dice Rubén Cabrera también nos está viendo allá en la ciudad de Chicago vea tantos mensajes desde Milagro Jaime Fernando Solorzano felicidades a la nueva soberana desde luego dice a sus señores padres todo el éxito en esta nueva gestión dice que está realizando agradezco a todas las personas por esos mensajes de cariño de amor con eso me llenan y me dan valor para seguir adelante en esta meta de mi vida claro que sí cuando usted niña claro es una niña todavía más 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 niña todavía se le vino a la idea tal vez algún momento ser reina de Biblia algunas veces me decían me decían en la calle las amigas de mi mami me decían me acuerdo de estas palabras que me decían mija usted algún día tiene que ir siendo reina de Biblia para irse a algún lado y yo me reía y les decía no sé pero ya llegó el día llegó el día y aquí estoy claro que sí Rubén Cabrera dice saludos mi don Paco felicidades a la nueva reina y felicidades también a usted por su lindo programa muchas gracias allí en Chicago para Rubén César y Emma Campo Verde doña Inmita qué gusto saludarle para usted un saludo cordial un saludo muy afectuoso desde acá desde el set de Biblia virtual ahora sí vamos con los señores padres contentos orgullosos de esta nueva gestión pero asimismo asumiendo un nuevo reto porque como ya lo decían ustedes ella no va a estar sola sí así es don Paquito siempre va a tener el apoyo de nosotros como lo hemos hecho desde que ha nacido y le hemos apoyado y en todo y por eso queremos que nosotros le conocemos mucho como es me analiza es una persona de casa que le gusta todo que salgan las cosas bien y así mismo va a ser con el pueblo de Biblia lo que va es a a trabajar en este lo que el cargo que ella va a asumir lo que nosotros tenemos entendido es que va a ayudar a las personas necesitadas cuenta con nuestro apoyo y incondicionalmente y este año va a ser de muchos exos para mi hija yo estoy más que seguro de eso a ver sabiendo Carlos que el reinado no es solamente de analizar en este caso acabamos de conversar con la reina saliente ella decía pues que su gestión ha estado siempre ligado a sus padres que han estado apoyándole y ha estado y hemos visto un lado en otro lado apoyando para que trate de llegar a todos esos sectores sí claro en sentido si va a estar conmigo con la mamá cuando sea necesario con los dos y para que las cosas marchen bien para dejar una buena imagen aquí de nuestra familia que somos una familia humilde pero muy trabajadora y ella estoy más que seguro que ella está siguiendo nuestros pasos que bien que bien tenemos el mensaje de doña Bolivia Carrera doña Boli es cierto a la vecina que el señor guíe los pasos de nuestra hermosa reina felicitaciones a sus papacitos dice doña Boli Silvana Pesantes Castro también éxitos analiz bendiciones María Gabriela Ávila Cabrera mi querida amiga mis mejores deseos en este nuevo camino que vas a recorrer que Diosito te acompañe en tu gestión estás preciosa Anita muchas gracias Gaby Gaby Álvarez también por acá nos envía un mensaje Carlos Alberto Hidrobo nos está viendo Javier Reyes Paula Calle Pesantes muchas felicidades mi analiz dice bella un fuerte abrazo doña Anita ahora sí vamos con usted igual el apoyo fundamental la mamacita que es que siempre está al lado aconsejándole llevándole de un lado a otro y diga no se diga más bien cuando ya en este caso analiza suma el reinado don Paquito si me permite quiero primero agradecer por todos tus mensajes que me han enviado al Facebook que llamadas que he tenido que me han felicitado por el nuevo cargo que va a tener mi hija como es soberana de Biblian muchas gracias por el cariño mucha gente me ha cogido en la calle me ha dado un abrazo fuerte muchas gracias por el cariño así demostrado hacia mi hija si don Paquito le empiezo la voz larga de mi hija y tenemos que estar con ella de la mano de ella don Paquito para que todo este año sea un trabajo excelente que deje una buena página mi hija como reina de Biblian tenemos que estar apoyándolo en las buenas y en las manos y dándole fuerza don Paquito fuerza para que mi hija acabe este año que le viene claro un año sin duda que no va a ser de todo fácil pero tampoco vamos a decir así con el apoyo de la familia que es fundamental el apoyo de las instituciones el apoyo de sus amistades de quienes estamos por ahí para decir arrimemos el hombro para que va a salir la gestión así es que ponerle ganas nada más reinita si eso es lo que le digo a todas las personas que me felicitan que voy a ponerlo todo de mi parte de mi corazón y voy a hacerlo todo lo que haga del fondo de mi corazón y siempre con muchas cosas salen bien claro que si claro que si y la familia sobre todo queremos enviar un saludo muy cordial para Alexandra Sarmiento felicitaciones Annalise dice y éxitos en sus funciones como reina de Biblian Leonila Rivera también nos está viendo allá en Elizabeth un abrazo para usted Nila para Pancho también que sabemos que siempre todas las semanas ellos ya prácticamente 8 de la noche ya se sientan a ver el programa Tertulia y no hay quien les levante hasta que se acabe el programa un abrazo fuerte para Pancho y Nila también por supuesto para Vanessa Calle ni se diga allá en Orlando también para Lorena Lozano para Sole León Barahona un abrazo felicidades Annalise Ojeda Barahona que este año esté lleno de sorpresas y buenas cosas para ti te mando dice un abrazo fuerte mi prima es su prima de donde le está enviando el saludo de Cañar de Cañar perfecto entonces un abrazo fuerte para Sole León Barahona y apoyar apoyar a Annalise claro que si Nori Franco Calle dice felicitaciones Annalise y cuente con mi apoyo que bien como se va sumando la gente para apoyarle sin duda eso es importantísimo Rosalia Lazo también Iván Heredia que están en sintonía de Biblián Virtual amigas y amigos estamos con la señorita Annalise Ojeda Barahona que el próximo día viernes va a ser proclamada y coronada como reina de Biblián les invitamos el programa va a ser en el sindicato de choferes a partir de las 7 de la noche Dalila Calle dice que bello que bella recuerdo cuando niña con sus chistes dice vea Clementina Calle que Dios le proteja a nuestra reinita entrante que tenga muchos pero muchos éxitos más o menos ya está trazándose no es cierto usted le vimos muy preocupada por supuesto ya desde hace algún tiempo desde que conoció y recibió la propuesta desde que aceptó la propuesta para ser reina de Biblián Annalise ha venido ya preparando más o menos un plan de acción que va a desarrollarlo y ese plan está enfocado básicamente a los sectores vulnerables de Biblián sí sí como le comentaba don Paquito en una reunión que tuvimos que mi reinado está enfocado en tres ejes o en tres puntos se podría decir el primero es trabajar por las personas de la tercera edad el segundo punto es trabajar por los niños y adolescentes y el tercer punto es trabajar por nuestras mascotas y que están abandonados en las calles y que nos necesitan qué bien qué bien entonces miren ustedes una actividad que Annalise no va a realizarla sola hay que unirnos unirnos sumar esfuerzos para que le vaya muy bien Canelita Argudo Urgiles un abrazo fuerte saludos cordiales para usted Soledad para Ona Serrano dice felicidades Annalise a mi hermana y a mi cuñado dice éxitos y bendiciones en este año estaremos para allá para apoyarte gracias gracias claro que bien que bien que bien vean como la gente se va sumando sin duda Vanessa dice desde Orlando muy pronto estaremos por allá dice para celebrar las fiestas de mi lindo a propósito quiero invitarles para que la reina tiene que estar presente obviamente en el programa que ya les manifesté hace pocos instantes y para quienes recién se integran comentarles que Biblia en virtual junto con el GAT municipal el auspicio de CVE cooperativa el auspicio de GONET de DOFERSA el apoyo de Megaudio Pulgarín también y por supuesto de Cuenca Coronel Trofin estaremos desarrollando un programa que se llama el primer festival del migrante biblianense y migrante biblianense no es solo el que está aquí dentro del país es el que está Quito, Guayaquil Cuenca Ambato en Santo Domingo en Milagro y también fuera del país en los Estados Unidos y en Europa así es que les invitamos esto va a ser el día viernes 28 de julio y esperamos contar con la presencia ya de nuestra flamante reina en este programa para que también ya vaya conversando con los migrantes que están fuera de nuestra ciudad y para ver qué programas podríamos desarrollar con ustedes así es que cordialmente invitados el día de viernes 28 de julio estaremos desarrollando este programa a partir de las 3 de la tarde en el centro de socorros mutuos de nuestro cantón bibliano Eduardo Peralta nos está viendo en la ciudad de Quito María Augusta dice felicidades para la nueva reina y orgullosos y a sus orgullosos padres éxitos para mi preciosa Annalise perfecto Miriam Urgiles por acá a ver tutita Gabriel Fernández saludos Paquito saludos a los papás especialmente al papá dice un caballero gracias saludos a tuta a propósito tuta a ver si me confirma por interno me dijeron que piedad va a estar por acá en uno de estos días a ver si me confirma piedad fue mi compañera en la escuela héroes de Verdeloma así es que sería muy grato encontrarnos con ella Ruth Elizabeth Hidrobo Cuenca buenas noches a todos felicidades a la nueva y bella soberana dice también Ruth Elizabeth Hidrobo Cuenca que bien saludos cordiales para todos ustedes bien amigas y amigos estamos si las noticias vuelan dice que bueno sería muy grato encontrarnos con piedad a los años de años por acá a ver si es que por interno nos indica cuando va a estar por acá porque a propósito encontramos por ahí una fotografía de cuando estuvimos en sexto grado y ahí está piedad también ahí están los compañeros de aquella época en fin sería bueno compartir perfecto el 8 de agosto dice va a estar por allá mi mamá después de 29 años regresa que bien que bien en hora buena señora buena y que bueno poder saludar y estrechar un abrazo grande con piedad Fernández que va a estar por acá en nuestro cantón mande pues esas fotitos por interno ya mañana mismo le hago llegar tuta para que para que revise esas fotitos doña Leticia Cabrera también nos está viendo María Vicuña amigas y amigos que grato en esta noche conversar con la reina entrante y sus papacitos al final de este programa invitemos nuevamente para el programa que va a ser el día 14 de julio viernes 14 de julio por favor espero que toda la el cantón biblia me acompañe me acompañe en esta noche que es muy importante como para mí como para todo mi cantón biblia a mi coronación que va a ser en el local del sindicato de choferes les espero con los brazos abiertos la linchada es ratita está abierta para todas las personas que quieran asistir esta noche al evento y solo me queda decirles que muchísimas gracias y que les espero esa noche y que cuento con su apoyo siempre claro que sí Anita Vicuña dice felicitaciones a nuestra soberana ex alumna del centro de educación inicial Tomás Acoto éxitos en sus funciones se acuerda de sus compañeras del jardín poco a poco me acuerdo del Jan del Jan de la Anita María de la Montserrat y de la María Silo Guamán de ellos y de hecho van a estar presentes acompañándole a la compañera del jardín de infantes Tomás Acoto ahora centro de educación inicial que bien que lindo que lindo vamos con los papacitos a la reina también que hagan la invitación ya para cerrar este programa Don Paquito quedan todo el pueblo de Biblián correalmente invitados para la noche del 14 de de julio viernes 14 de julio que va a ser el programa la proclamación de de analiz en el sindicato de choferes las puertas están abiertas y ya de antemano muy agradecidas por todas las personas que nos acompañan esa noche que bien para nuestro gran amigo Don Carlitos bueno a todas las personas que nos están viendo y también que pueden pasar la noticia que les invitamos muy cordialmente para el viernes desde las 7 de la noche para que apoyen nos apoyen a todos porque en el sentido si usted nos da la mano nosotros también estamos para poder trabajar y poder salir adelante esa noche para disfrutar también para un baile claro que sí claro que sí quedan todos cordialmente invitados vendrá Caluca tal vez quizás allá en la distancia si es que él nos está viendo le invitamos a Caluca que venga a darse una vuelta ya que todo todo bibliano siempre pregunta por él creo que ha sido un ícono muy popular más famoso que la Coca-Cola el famoso Caluca estuvo en el programa debe estar viendo este momento a ver que se reporte porque sí sí le vimos en esta noche en el programa a nuestro gran amigo Caluca el hombre más famoso que la Coca-Cola amigas y amigos amigos y amigos tanto lectura del último mensaje que llega por acá por acá decimos el mensaje de Valeria Arce Carlitos Anita felicitaciones vea es la esposa de Caluca a la esposa de Caluca hablando del hombre más popular Teodoro Ojeda felicitaciones mi reina preciosa que mi Dios te bendiga y te proteja mi papá es su papá de hecho van a estar si bien que bien que bien felicitaciones felicitaciones amigas y amigos les invitamos a propósito a ustedes que le pinchen por ahí donde dice le den un like me gusta no es cierto a la página de Vilán Virtual para que cuando realicemos los programas y de hecho ahora que ya empieza el reinado vamos a estar pendientes siguiendo apoyando la gestión de Annalise cuando estemos en cualquier transmisión de algún evento o lo que sea Annalise pinche usted solamente donde dice me gusta Biblian Virtual y enseguida le sale la notificación para que usted pueda seguir todo el accionar de la nueva soberana del cantón Biblian así es que les invitamos desde ya con los últimos mensajes de Máfero Ortiz felicitaciones Annalise y a sus papitos mis deseos que el año de reinado sea lleno de bendiciones éxitos un fuerte abrazo Inés Vélezela bendiciones y éxitos mi bella soberana Annalise del Rocío despedimos el programa del día de hoy reiterando la invitación 14 de julio día viernes a partir de las 7 de la noche todos invitados al sindicato de choferes del cantón Biblian en donde vamos a participar de la proclamación y la coronación de Annalise del Rocío Ojeda Barahona la nueva soberana de nuestro cantón muchas gracias desde ya éxitos para usted felicitaciones gracias a usted a ustedes amigos les invitamos a estar pendientes de las diferentes transmisiones y noticias a través de Biblian Virtual agradecemos a Francisco Córdoba Junior en la parte técnica a ustedes también las gracias infinitas a nuestros auspiciantes por supuesto a quienes siempre confían en Biblian Virtual gracias muy buenas noches un abrazo a los que pasó mamá charito maestro le cuento la última almacén Biblian se cambia de nombre ahora es Toferza como dice que dijo Toferza ¿le haces muy bonito? ahora es Toferza aporen, aporen ya dejen de estar ahí para jace que ahorita me voy de volando ahora almacenes Biblian es Toferza sí Toferza mejor atención mejor calidad y gran variedad de productos para la construcción hogar y ferretería construye remodela y pinta tu casa con los materiales y herramientas de Toferza en Toferza nos cerramos al mediodía y contamos con parquedero para nuestros clientes visítanos en Biblian Avenida Alberto Ochoa y 3 de noviembre teléfono 2230-325 Toferza construye en confianza él es la de pecia otra vez no olvides el pan con cola con GoNet navego a la mayor velocidad con GoMax disfruto de mis partidos favoritos y la mejor programación para mí y para mi familia además me regalaron un file stick por este increíble combo con GoNet somos más que internet si realizar tus pagos sin salir de casa quieres con Seve Móvil tú puedes con Seve Móvil todo es más fácil todo es más rápido ¡Descárgala ya! Consultorio psicológico de la doctora Belén Córdoba, Alexis Gitz Boutique, estética avanzada María Cecilia Arevalo, cosmetóloga cosmeatra, Carmelitas Fat Food, lo mejor en comida rápida, consultorio odontológico de la doctora Estela González. Haga que su negocio crezca en un ambiente cómodo, confortable y seguro para sus clientes en Centro Comercial American Drink CRS. Disponemos de locales ideal para boutiques, oficinas, consultorios médicos, etc. Contamos con parqueadero público con cámaras de videovigilancia y guardianía privada, es decir, con total seguridad para su tranquilidad. Informes al 0992 851 573. Visítenos, estamos ubicados en Mariscal Sucre, junto al Banco del Austro. Centro Comercial American Dream CRS. Bienvenidos a este espacio de atención psicológica. Mi nombre es María Belén Córdoba y soy psicóloga clínica. Presto servicios en terapia psicológica individual o familiar, estimulación cognitiva del adulto mayor, orientación vocacional, talleres psicoeducativos. Para ampliar la atención, trabajo de manera conjunta con profesionales especializados en el área de acompañamiento psicopedagógico y terapia de lenguaje. Les esperamos en el local número 7 en el Centro Comercial American Dream CRS, junto al Banco del Austro, en la ciudad de Bibliana. Gracias por ver el video.